¡Trolero! ¡Una nueva villa que tenemos por aquí! Vamos a mirar lo que hay. A ver, buenas tardes. Espero que haya una panadería para comprar 5 panes diferentes. ¿Tú te imaginas que en Minecraft hubiesen 259.391 panes diferentes? Ojalá, pero no los hay. Solo hay uno. Pero está muy bueno. ¡Ah! Y me gusta muchísimo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Villa, por darme un poquito de pan. Te voy a llevar todo el pan. ¿Qué has dicho? No, no. Estoy harto. Te voy a llevar todo el pan. Uy, pues, ahí hay un cofre, Trolero. ¿Y qué hay dentro del cofre? ¡Bro, hay un cofre con un libro! ¡No, no, no! ¿Y qué pone en ese libro? Dice, Aldeatrigo lleva un tiempo sin ser lo mismo. Antes tenían estructuras chetadas, pero han desaparecido. ¿Podríais ayudarles? Os he dejado objetos en las casas para que craftéis de nuevo estas estructuras. Os recompensarán con mucho pan. Atentamente, Lorito. A ver, después de un resumen de lo que acabas de leer, no me he enterado de nada. No he entendido nada, la verdad. A ver, tampoco. Ha dicho algo de que esta villa tenía estructuras chetadas. Bueno, Aldeatrigo lo ha llamado. Se llama Aldeatrigo, sí, sí. Y ha dicho que había estructuras chetadas, pero que han desaparecido. Eso es lo que he entendido. Sí, ¿podríais ayudarles? Os he dejado objetos en las casas para que os craftéis de nuevo. Eh, de acuerdo. ¿Nos podemos craftear a nosotros mismos, entonces? Sí. Pues venga. ¿Objetos en las casas? ¿Te parece si entramos primero a esta de aquí, que es así como la más pequeñica? Eh, aquí no hay... Bueno, sí hay cosas. Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tú crees que si agarras los objetos te vas a acordar del crafteo? Yo, por si acaso, le voy a hacer una foto, ¿vale? Ahí está. Yo me acuerdo, tranquilo. Venga, yo le he hecho una foto. Voy a conseguirte una mesa de crafteo. Bueno, pues, vamos a moverla de antes. Ahora mismo, la quiero ya. Venga, te la voy a conseguir y vas a craftear eso. Ya no te acuerdas, ¿verdad, del crafteo? Me acuerdo perfectamente. Vale, espero que te acuerdes. Venga. Ahí lo tienes. Crafteamelo rápidamente. Y a ver qué es lo que sale de ahí. ¡Lo tengo! ¡Mira, me ha dado un huevo! Vale, eh... ¿Quieres que nos alejemos un poco de la villa, pues acaso rompemos algo? Sí, es verdad. No vaya a ser que le rompamos la casa a Geranio, que vive ahí con sus pimientos. Por supuesto. No quiero yo que Geranio tenga que tener un mal día. A ver, ¿dónde quieres poner eso? Mira, aquí mismo, que hay una buena explanada. Venga, pues pon eso. A ver qué es lo que sale de ahí. A ver, buenas tardes. Venga, venga, venga. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Oye, pero qué guapo, ¿no? ¡Qué bonita! ¡Halo! ¡Halo! ¿Hay pan? Este... ¡Halo, hay pan! Vale, gratis. ¿Qué llevo? Este era el pan que nos habían prometido. Poquito pan, ¿eh? Muchísimas gracias. Poquito pan. Pues hasta aquí el video de hoy. Tiri. Tiri. Ah, no, sí, eso ya no se pone. ¿Cómo has dicho? Nada. No hay nada aquí, trolero. No hay nada. Qué lástima. Una lástima que... Toma, te voy a dejar el casco. Que te quedan mejor. Y a mí me quedan mejor los pantalones. Qué guapo. Oye, pues muy bien, ¿no? Sí, bien, ¿no? Muy guapo, tío. Esta villa chetada. Vamos a ir a otra de las casas. A ver qué más cosas chetadas podemos construir. La verdad. Qué guapo. ¡Vete, Tiri. Vamos a ir a esta casa de aquí. A ver qué es lo que encontramos. A ver, aquí habrá otro encantamiento. Coso, coso. ¡Oh, no! Qué guapo. Vale, este es facilito. Este lo puedo hacer yo. Venga, 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 venga. ¿Crees que te acordarás? Venga, no tiene mucha pérdida, Tolero. Me has robado un bloque. Es verdad. Gracias. Vale, este no tiene pérdida. Es muy sencillo. Mira, es una dinamita. Creo que es una trampa eso. Vamos a ir al otro lado de esto. Porque yo no quiero que se líe mucho. Así que vamos a venir por aquí. A ver qué es lo que ocurre. ¿Estás totalmente listo? Vas a invocar una bomba. Ya verás. Tres, dos, uno y... ¡Pau! ¡Qué susto! Pensaba que no había pasado nada. ¿Tolero? Está muerto. Aquí no están muertos. El cerdo este que se ha quedado traumatizado. Míralo. Estamos... Pobrecito. Estamos, Tolero, flipando en una... Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Quieres caer ahí abajo? Aquí tiene que haber el tesoro de Tutankarbon. El tesoro de Tutusorin. El tesoro impresionante. Estamos en una pirámide. Pirámide de diamante. No sé ni hablar, Tolero. ¿Qué te parece? Es algo, la verdad, bastante curioso. ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Lo has conseguido? Ay, no, chicos. Era todo de... Ay, chicos. ¿Qué? ¡No hay nada! No hay nada, chicos. ¿Cómo que no hay? Pero sí, sí que hay. ¿No hay? Sí, sí que hay. ¡Mira! ¡Sí que hay, Tolero! ¡Mira! Pero no hay. ¡Mira, un cofre! ¿Pero qué haces aquí? Hay dos diamantes tristes, la verdad. No, te quedas ahí, bolista. ¿Estás listo? ¡Qué asco! ¡Jolines, Tolero! Es que no tenemos cuidado, ¿eh? A ver. ¡Qué dolor de cabeza! ¡Onda! ¡Mira! ¡Esto es muy sencillita! Esto es muy fácil. Venga, pues hazla tú. Venga, en un momento. Háztela, crafteátela. Venga, no hay mesa de crafteo. Aquí hay una, tío. Mira, mira, es que no la has visto, macho. Vale. Yo voy a aprovechar para hacerme esto de aquí, esto de aquí. ¡Mira, lo tengo! ¡Qué bueno, ¿no? ¿Y eso qué hace? Lo pongo aquí. Eh, donde tú quieras. No sé, no, ahí mismo. Mira, ahí. Aquí mismo, mira, aquí arriba, aquí arriba. Hay un poco de hueco ahí, así que venga. ¿A qué? ¿Qué ha pasado? ¿Tolera? ¡Anda! Mira, mira. Pero ¿por qué? Se ha puesto un poco el ojo. Mira. ¡Vaya pedazo de troncho! ¡Pero vaya pedazo de... ¡Pero bueno! Vale, ahí, aquí. ¡Para, espera! ¡Te lo enciendo! ¡Pero bueno! Vale, pues ya tienen aquí un portal para ir al Nether. El ventre ha quedado muy bien, ¿eh? Lo he puesto en el mejor sitio. Impresionante, impresionante. Eh, ha venido un señor. Sí, ha venido un señor a darnos las buenas tardes, la verdad. Yo también me he dado cuenta. Vale, vamos a ver lo siguiente. Que esto no puede ser lo más mejor, ¿no? Tiene que haber cosas más chetadas. A ver, ¿qué es lo que encontramos por aquí? Mira, esto también es bastante sencilla. La verdad, no es... ¡Oh, Dios mío! Es bastante fácil, ¿no? Hazme una mesa de crafteo. Sí, claro, tendría que haber una mesa de crafteo en cada sitio. ¡Lorito! ¡Ey, ¿por qué has quemado eso? Yo no he sido. ¿Entonces quién ha sido? Yo no he sido. ¿Entonces quién ha sido? ¿Tú quién has sido, Trollero, Tutos? Me voy. ¿Dónde vas? Vale, no pasa nada. No le hacemos caso a Trollero. Que haga lo que quiera. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo, Trollero? ¿Qué estás haciendo? ¿What are you doing? Me voy a alejar un poco con esto, ¿eh? Porque creo que se puede liar bastante. ¿Tú no crees eso? ¡Sí! ¡Ten muchísima cuidado! Porque no sé qué me da que va a aparecer aquí un bastión súper chetado. Y no me gustaría que se rompiese toda la villa. Por lo tanto... ¡Takaplown! Bueno, no sé qué ha pasado, Trollero. ¿Trollero? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Eh, mira allí arriba! ¡Sí, capos! ¡Sí, capos! ¡Sí, capos! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Vaya pedazo de bastión! A tomar vientos, tú. ¡Ala, ala, 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 ala. Eh... Se ha liao, se ha liao, se ha liao, se ha liao, se ha liao. Se ha liao, se ha liao, se ha liao. ¿Podemos entrar a verlo? ¡Ah, loco, tío! ¡Ah, no! Eh, yo... Mira, por aquí estoy, ¿eh? Me muero, me muero, me muero, me muero. ¡Uf! Eh... Corro. ¡Qué locurote de lugar! ¿Dónde estás? Abajo. ¡Yo te doy un cuero! ¡No, te doy un cuero, no! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Agua! ¡Al agua! Pues no ha podido escapar de la vestida. Venga, vamos a ver si hay algo más. Vaya pedazo de bastión, chaval. Ahora, buenas tardes. ¡Un, dos! Madre mía, si se ve desde aquí. Mira, este lo vas a hacer tú, troleo. Ese lo vas a hacer tú. Es muy difícil. Este es muy sencillo, hombre. Yo no me voy a acordar, troleo. Lo vas a hacer tú. Toma, una mesa de creación. Que están muy valoradas ahora mismo. Aquí hay una, listo. Mira, mira. Te he puesto una tú bonita ahí. ¡Polines machos! Mira, 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 mira. Venga, ¿dónde...? ¡Mira lo que tengo! ¿Dónde vamos con eso? ¡Un palo! ¡Lo voy a poner aquí mismo! ¿Qué dices? La he liado. La he liado. Un pan. Es como un pan. La he liado. La he liado seguro. Buena. Mira. Astrolopithecus. A tomar por vientos. Pero me cago en todo lo que hable, tío. Pero, tío. ¿Pero esto? ¿Qué acabas de hacer? No entiendo. ¿Qué? Es el castillo de Tutancarbón. Pero, vaya pedazo de castillo. Venga, vamos a terminar de construir cosas. A ver qué más hay aquí. Aquí nada. Vale, en esta casa no hay nada. En esta casa ya lo hemos hecho. Y en esta casa de aquí... Mira, aquí hay una última cosa. ¡Bueno! ¡Qué difícil! Dios mío. ¡Qué difícil, trolero! Toma, te hago una mesa de... No tiene tanta... Te hago una mesa de graceo, trolero. Toma, hazla tú. Yo... A mí no me apetece. No es tan difícil. Es muy complicado, trolero. Yo no quiero hacerlo. Mira, esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Y esto va aquí. ¡La tengo! Bueno, bueno. A ver, a ver. Ponlo, 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 ponlo. No, no. Esto yo ya sé lo que va a ser. Vámonos más lejos. Tiene pinta de que yo también sé lo que va a ser, ¿eh? Pero no tanto. No tanto. Aquí mismo. ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Bueno! Ah, pues no era tan grande. ¡Qué chetado! No era tan grande. Pero... Hola. ¡Está chetadísimo! ¿Pero dónde has ido? Hola. Ay, Juan. ¿Dónde nos hemos metido? Vente, vente. Vamos a hacer puente. Ven aquí. No puedes. Vale, vamos, vamos, vamos. No, no, no. Así. Venga, venga, haz puente. ¡No! ¡Con arena, no! Me juego, pero un trolero.